Sigueme El mal de amor que nos ha causado Bailando en donde estamos El mal de amor que nos ha causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi Y pensaron que de amor no íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba si al gozado le dijiste a mi Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Por eso, sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos En el no nos olvidamos, de mal de amor que nos han pensado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Me dijeron que, no hay mal que por bien nos vengan, no Y no hay tiempo que nos deshacen, no Véjate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer, no perdimos en el camino de esta sed Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos En el no nos olvidamos, de mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos han causado Díselo, bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos han causado Bebiéndonos sonido, díselo, de mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Díselo, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Díselo, bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos han causado Díselo, bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos han causado